Veinte años trabajando, ayudando a los demás, sin más logro que una risa de que no podía más. Su logo lo identifica con sentido social, Monterrey lo necesita, ya es momento de cambiar. Es Holmantolosa, nuestro líder más social, con su estilo te va a ayudar, un amigo de verdad. Desde chino yo lo vi, con un balón entrenar, voten por Holmantolosa, así no hagan nada más. Fortalecer el comercio, la economía reactivar, Monterrey limpio y seguro, pedagógico y social. Es Holmantolosa, por nuestra comunidad, que a su pueblo no va a endeudar, es a quien voy a apoyar.